La imagen del Señor de los Milagros inició su recorrido procesional por las calles de Lima. Miles de fieles acompañaron al Cristo Moreno con el tradicional hábito morado. Acompañado de miles de fieles, muchas de ellas amadoras que caminan descalzas en un acto de penitencia, la imagen del Señor de los Milagros inició su primer recorrido procesional por las calles de Lima. Al sonar las campanas, el Cristo de Pachacamilla salió del monasterio de las Nazarenas. Es algo muy especial, me está dando vida, salud, no dinero, porque eso es lo que menos le pido, estar al lado siempre de él este mes de octubre, que ha sido una esperanza nosotros, esperar estos 365 días para tenerlo y que salga no solamente a derramar bendiciones, que desmarre ese amor, ese cariño que él siempre da en cada salida. Por más de tres horas, las religiosas ahumadoras realizaron alfombras de flores en homenaje a la Sagrada Imagen. Durante el recorrido, el público acompañó al efigie del Cristo Moreno con canciones y alabanzas. Bueno, esta es una procesión que tiene una larga tradición, una larga tradición y que significa también fidelidad al Cristo, significa también el amor a Dios y significa también un compromiso, un compromiso para ser más humanos, para ser más fraternos. La devoción de los fieles es grande, es el caso de la religiosa asamadora Ángela Pacheco, quien lleva el hábito desde los 10 años y espera seguir acompañando al Señor de los Milagros por muchos años. Y desde muy niña entre yo, en la actualidad yo cumplo 44 años en la hermandad, y gracias a él sigo con él y seguiré siempre hasta que él me recoja. Y le pido a la juventud que también se den ellos gratos a nuestro Señor. Por eso se ha formado la hermandad infantil, desde ahí se están cogiendo a todos los niños para que sean el ejemplo igual que todos nosotros. La Sagrada Imagen emprendió su recorrido por la Avenida Tana y Emancipación, con dirección a los jirones Chancay y Carabaya, hasta la Basílica Catedral de Lima.